Los medicamentos contaminan los ríos de todo el mundo, lo asegura un estudio publicado en la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense. Los investigadores analizaron más de mil lugares diferentes, desde el Támesis de Londres al Amazonas brasileño. Se han encontrado trazas de paracetamol antibióticos y una droga antiepiléptica que suponen una amenaza para la vida salvaje.